Buenas tardes familia hermosa, qué gusto saludarnos en este martes. No te cases, no te embarques, no te embaraces. Ay no. Creo que yo me casé y me embaracé en martes, pero bueno, esa es otra historia. Estamos completamente en vivo, son las 11 con 58 minutos y es un gusto recibirlos en esta rica tarde. Saludos a toda la gente que nos ve en el interior de la república, también en Estados Unidos. Y saludo a estas muñecas que son mis compañeras, ¿qué digo compañeras? Hermanas. ¿Qué digo hermanas? Mi sangre, mi sangre. Oigan, qué chulas todas. Hoy andamos como que muy contentas de estar aquí otra vez con ustedes. ¿Verdad? Te dije que le fuera a hacer gimnasio. No, no, qué bueno que no esté el gym. De hoy en la tarde. Más en la tarde. Estamos felices de estar contigo, Mirale, con tanta experiencia que tienes. Y muy frasquecitos porque fíjense que la Ciudad de México ya está mejorando el clima. Gracias a Dios ya estamos entrando en calor así como nos gusta, ¿verdad, mi bebé? Amigos, recuerden que este programa se alimenta de sus comentarios y opiniones. Por ello queremos invitarlos a escribirnos en las redes sociales del programa arroba Club de Eva y con el hashtag Club de Eva podrán ser parte del tema de este día. Y bueno, yo estoy muy contenta hoy porque me invitó Laura G. a presentar su libro. Hoy es la presentación de su libro. Es felicidades, Laura G. Estoy muy emocionada. Es un libro que llevo preparándose, se llama Mamás Millennial y no porque soy una experta en el tema de mamás, al contrario, porque tengo muchas dudas como mamá primeriza y me uní a una experta en el tema. Le pedí a Verónica del Castillo que presentara mi libro el día de hoy y bueno, pues Anet me dijo que tal vez llegaba. Vamos a estar, vamos a estar después de la chamba, corriendo. Después de la chamba y mañana les presentaremos un reportaje porque es un día muy especial porque ¿saben qué? ¿Qué? Los sueños sí se pueden cumplir. Hay que echarle ganas. Claro que sí, poco a poco. Oigan, ¿y será sueño casarse o fue una decisión que usted tomó o ya se resignó porque no encuentra a nadie? El tema de hoy va a estar bien interesante, ya están explotando las redes sociales, por favor, síganlo haciendo, nos interesa mucho su comentario, este programa lo hacen ustedes. ¿Decisión o resignación tuya, mi amiga? Yo decisión, definitivamente hasta ahorita, a ver qué pasa al final del programa. El tema de hoy es la soltería. Está, sentémonos. ¿Decisión o resignación? Yo estoy casada pero le pregunto a Verónica del Castillo, ¿resignación o decisión? Pues mira, yo estoy soltera porque yo lo decidí, porque yo pedí la separación de mi expareja, yo llevo un matrimonio y dos arrimonios, soy de las filas del DIF, soy de las divorciadas inmensamente felices, sí me volveré a casar, pero pues como dice Annette, no hay buen ganado, no hay buen ganado y volteo a ver, ¿eh? Aquí hay puro buen ganado, lo que pasa es que ya está tomado, que es otra cosa, muchachones. Lo bueno está ocupado. ¿Para ti es resignación o decisión? Para mí es resignación, porque yo estoy soltera, no porque quiera, a mí me encantaría volverme a casar, la historia de la familia y de la casita y todo, desde chiquita ha sido como mi prioridad, pero no encuentro, pues no, no hay muchos solteros, es que muchos buenos partidos, claro que hay hombres padrísimos, pero pues muy respetuosa, ¿verdad? Ya están muy amañados. Les tenemos tomados. 01800, elige a tu Eva para que puedan comunicarse, manden sus mensajes para la pareja de Annette o de Verónica. Manden sus mensajes, estamos libres. Bueno, vamos a ver, yo soltería, soltería por decisión. ¿Te gusta ser soltera? Me gusta, no, quiero encontrar el amor, pero llegará a su momento, como yo digo, que no me quiten paz. Yo ahorita estoy muy realizada, muy plena, muy contenta y cada vez es más difícil ya decir, ay, voy a quitar y otra vez volver a conocerte y luego los celos y luego la posesión. Estudias o trabajas, qué flojera. Oigan, ese es el tema del día, participen, como les digo, y es un verdadero placer recibir por primera vez en Club de Eva a una talentosa conductora de radio y televisión, productora, periodista, guionista, conferencista, cantante, actriz. Ya me cansé, es una multitask que la verdad nos da un honor y un placer tenerla aquí enorme. ¡Fernando Tapia! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Gracias, querida! ¡Compañeras! ¡Gracias! 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 ¡Gracias, compañera Tapia! ¡Bienvenida a tu casa! ¡Ay, oiga usted! Bueno, déjenme traigo mis zapatos. ¡Qué guapo, panda! La mujer que se pinta el pelo más veces en el año que cualquiera. Bueno, más bien le lo despinto. ¿Cuántas veces te lo has cambiado? Duré sí dos años cambiándomelo cada mes, de color así lo traje, verde, rosa, morado y demás. Y ya llevamos un año que participo en el canal Hermano Amás, en donde me dijeron, bueno, ya calma, ¿no? Nos trae locos con la iluminación y entonces lo dejamos en así, en platinado. Con razón te encuentro en el Salón de Belleza seguido. ¡Exacto! ¡Sí! Oye, Fer, una trayectoria maravillosa. Eres de las pocas mujeres que dicen, yo no me quedo con las ganas de hacer nada. Eres escritora, conferencista, de repente haces locuras, te viene una obra de teatro de sadomasoquista también. A ver, todavía estamos, viernes, medianoche, en el Teatro Bar El Vicio, Madrid 13, Coyoacán, y se llama 50 sombras de Fer, igual que el libro. Oiga, que se los voy a mandar con todo gusto, pues, para que le echen pimienta ahí a los juegos de alcoba. Pero sí, está fuerte, 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 porque la señora se deja hacer todo. Oye, pero vayámonos al pasado, en donde tú querías ser locutora de radio y no te dejaban entrar a la cabina porque eras mujer. En los 80 pasaba eso, ¿eh? Dijo, ahorita ya, nadie habla de consolas de bulbos, ¿verdad? Ni de viniles, pero la verdad es que sí decían que éramos demasiado conflictivas. Entonces, que las mujeres no podíamos estar frente a un micrófono y mucho menos. Y nos daban el lugar de la que da los horóscopos, la hora junto al señor de las noticias y el estado del tiempo. Y pues yo llegué. A abrir un camino importante. Pues como ven de las demás. Palor de Biblias, puse el pie, ¿verdad? Y a ver, me cerraron la puerta y yo ya no me dejé y como la méndiga humedad me metí, ya no me pudieron sacar. Pero sí era un absurdo porque esto, como igual que ahorita hablemos de la soltería, es una cosa que viene como en el manual de género que nos ponen aquí en el brazo cuando te entregaron al molotito, te pusieron su manual y dijeron, es niño o es niña, entonces va de rosa o de azul y de ahí se sigue de frente todo lo demás. Y entonces también era eso. Y pareciera que hay cosas que las tenemos que hacer con los genitales. Yo nunca vi a nadie en la cabina de radio hablar con las chichis o con los genitales vasculinos, el pene o algo. Entonces eso es pura vacilada, no está en el ADN. ¿Tú naciste sabiendo cambiar pañales, mi amor? Y aquí mira, usted en nuestro flor seguro no nació sabiendo cambiar llantas. Ese es el asunto. Igual la soltería es un mandato. Es un mandato que seguimos, o el estar casados, mejor dicho, porque los solteros son raros. A ver, ¿quién fue la que dijo divorciada dos veces? Tus amigas. Las que siguen casadas, ¿a poco te siguen invitando a las fiestas con buenos ojos? No, suelen envidias. Soy un atentado para sus maridos. ¡Exacto! Como si viviéramos. Ay, ni que se vean tan buenos los maridos también. Pero ella, que le calmen, que le calmen y nos inviten. Pero como si uno viviera buscando de veras casar al macho alfa, que luego ni es alfa, y bueno, pues macho si quiere o no, ¿verdad? Pareciera que vivimos con un traje de boda en la cajuela. Ay, yo así viví. Buscando a ver a quién se lo ponemos. Calma, tampoco es pa' tanto, porque luego en la desesperación de que nos han dicho, tú solo vales casada por una locura que empezó en la antigua Roma, bueno, en la antigua Grecia, con el tal Pericles que, bueno, ahorita les explico rápido. Sí, porque suena como aburrido, pero es de lo más divertido. Y desde entonces nos dijeron que teníamos que tener un molote ahí junto, como dijera el doctor Lamor. Oye, Fernanda, pero en esta etapa de divorciada inmansamente feliz del DIF, en la que estoy, me han tocado dos hombres que han traído el traje de novio en la cajuela. También. O sea, es raro, por lo general es la mujer, pero... Sí, no, pero es bien que no ves que ellos, si no están casados, se les reduce la perspectiva de edad. Ellos se mueren más jóvenes si no están casados. Y aparte les da miedo estar solos. Y para nosotras no es vida. Es que el problema es ese. Tienen que liberarse, amigos. ¿Cómo es eso de que pasen de la mano de la enfermera a la de la mamá, a la de la nana, a la de la novia, a la de la esposa, a la de la amante, a la de la abuela, porque ya se volvieron a divorciar, libérense, mis amores, es algo que tienen que hacer. Y nosotras tenemos que trazar si de veras nos acomoda o no vivir con alguien, casarnos con alguien, que es un negocio. Si no va a ser negocio, ¿para qué pones tu negocio? Y si andas como loca buscando, andas como la Cruz Verde levantando lo que te encuentras tirado en cada esquina. Claro, además es como que cada quien podría decidir. Hay quienes les gusta jugar a la casita. ¡Claro! ¡Y qué padre! Hay quienes nos gustan atendería. Por supuesto, pero el problema es cuando tu esencia es otra y te encajona la sociedad o te encajonas porque así te educaron. ¿Para cuándo te casas? Ay, la amiga rara, mira. No, en día que nunca se casas. La solterona a los 30 años, oye, espérate. Ahora también te voy a decir una cosa. Yo me casé a los 40. ¿Ah, sí? ¿Felizmente casada? Sí, y me pusieron una gran manta los amigos de la radiodifusora donde estabas ahorita que decían, sí se pudo. O sea, como si fuera mi máxima en la vida después de más de 30 años de trabajar como loca en todos los medios. Pero bueno, eres una mujer muy exitosa y eres una de las pocas conductoras que dice la neta cómo son las cosas y eso ha sido tu sello, tu esencia, ¿no? Ser irreverente y de repente decir, pues estas son mías, también las enseño. Sí, 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 como no. Bastante más costado. Ahora cuando me las reduje me costó a mí, ¿eh? Sí, tienes un poquito de locura, pero no, pero a ver, yo digo, yo admiro enormemente a Fernanda Tapia, pero si hay que estar un poquito loco para hacer todo lo que ella hace. Estamos igual, nos encontramos agotadas todo el día. Sí, no, pero lo mío son deudas, ¿eh? No es locura. La nueva tienda de raya en el mundo son las tarjetas de crédito, mis amores, entonces, perdón, pues yo hasta aquí. Pero imagínate, haces una obra sadomasoquista y haces un programa de radio serio de temas que le interesan. Oigan, no se espanten por lo de sadomasoquista, la obra es súper cachubis. Vayan con quien quieran o vayan solo 50. Oye, yo fui a verte en las dinosaurias, qué maravilla de obra. Qué bonita. Y ahorita regresan las miserables, pero ya no pude yo. No, pues que no me dio pa' tanto. ¿Vendes mule también los domingos o no? Casi, casi, mi amor. Pero sí es una cosa. Y pues luego sácale al libro y dale acá. A ver, pero les cuento rápido de dónde surgió esa idea loca. Cuéntanos, por favor. A ver, uno. Nunca se han dado cuenta que dicen, ay, es que este equipo no tiene caballeros, por eso no jala. ¿Eh? A ver. Y por qué, por ejemplo, en el sindicato de sobrecargos, la primera mujer que fue la líder del sindicato fue la Barrales. Tú siempre habían sido hombres, aunque eran el 99% de mujeres. Y posó en paños menores, ¿no? Eh, sacó un calendario. Ah, pues qué bueno. No, porque pues muy tu cuerpo y tu gusto, y porque mi cuerpo es mío y mi deseo es mío, yo veo si se lo comparto a alguien o no. ¿Ok? Y no es no. Oye, pero cuando estuve en tu cabina para presentar mi libro, capté que, quiero preguntarte, ¿eres como hembrista o feminista? O todo lo contrario. Es que ahí va todo. Miren, Paquita, la del barrio y Lupita de Alexto, eso es machismo en reversa. En brisa. Es decir, que se frieguen ellos. Ajá. Los que buscamos equidad es, todos cabemos, cual sea tu idea, cual sea tu postura, tú a quien le vayas, a la América, al Chivas, derecha, izquierda, reversa, todos cabemos y nos enriquecemos. Y tendrían que tener todos la misma oportunidad de expresarse y de caber, los que están en grupos en desventaja, como personas con discapacidad o indígenas, si eres gorda o flaca. Fernanda, qué maravilla poder compartir contigo, por ahí dicen que la locura, locura todo. Sí. Así es la vida. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Hola, otro día es que nos contamos de pericles. Es que nos queremos contar de pericles, hombre. Ya, ya, tenemos que ir a una pausa. Pero los veo los viernes medianoche en Madrid 13, con Lina Coyoacán. Y para la próxima seguimos platicando. Me dijo la Cecilia Galeano que estuvo, pero maravillosa. Vamos, Lina Coyoacán. La historia de pericles la va a contar en redes sociales. Ahorita yo se la voy a preguntar. Ah, Salibale. Me encanta. Bueno, poco a poco la sociedad. Besos, besos, besos. Déjenme contarles que poco a poco la sociedad va rompiendo el estigma ese del que estamos hablando de tienes que casarte, tienes que estar casado, que si estás soltero es una desgracia. Decisión, desgracia. ¿Qué opinan? Vamos a ver qué nos dicen que existen detrás de estos mitos en esta simple decisión. Uno decide. Vamos contigo, Erika González, a ver qué nos dices en la nota de hoy. ¿Ser soltero está de moda? ¿Será que buscamos el individualismo? ¿O bien que simplemente sea una excusa porque no tenemos pareja? La soltería, ¿una decisión o resignación? Así es, querida Erika, cada vez cabeza es un mundo y cada persona tiene una vocación diferente. Yo estoy encontrando mi vocación de soltería, me costó mucho trabajo no estar en pareja. Llevo tres años soltera y estoy feliz porque me estoy redescubriendo, no sabía estar sola. Y miren, no es lo mismo estar sola que estar a solas. Y para hablar a profundidad de las implicaciones precisamente que tiene que mantener un soltero, vamos a recibir a una que ya es mi amiga que estuvimos platicando allá, una querida coach, conferencista. Ella es Jaque Moreno. Bueno, bienvenida, Jaque. ¡De vuelta! ¡De vuelta! Muchísimas gracias por la invitación. Estoy feliz de estar aquí con ustedes, con mujeres tan hermosas y tan seguras y tan fuertes. Igualmente. A ver, Jaque, ¿se puede estar sola y ser feliz? Absolutamente. Desde ahí porque la felicidad no depende y no debería depender. Ve la ella. Deme yo, feliz ella. Felice ella. La felicidad no debería depender de alguien más. La felicidad es un estado natural del ser y es una decisión que no tendría que ver con nada externo. Entonces, al final de cuentas, esté con alguien o no esté con alguien, yo tengo la responsabilidad de ser feliz y de elegir las cosas que me hacen feliz y que no me hacen feliz. Oye, los humanos somos mucho de cuando tenga ese yaque, cuando enflaque 10 kilos, cuando conozca al hombre de mi vida, voy a ser feliz. Claro. Y perdemos mucho tiempo sin serlo cuando lo podría ser en ese momento. Absolutamente. Y por eso luego no encontramos pareja, porque dicen por ahí que el camino debe sentirse igual a la meta. O sea, si yo ando buscando pareja, odiándome hoy, o si yo me siento infeliz hoy, ¿para qué me voy a emparejar? ¿Para ser infeliz a alguien más? Sí, dicen por ahí que un solo más otro solo igual a la soledad al cuadrado. Ay, soledad al cuadrado. ¿Por qué no? ¿Por qué estamos cada vez con más trabajo de encontrar una pareja? Miedo al compromiso, conveniencia económica. A mí me encanta el formato, por ejemplo, de cada quien su casa. Eso es muy buen formato, porque no tienes que estar en la casa de mi hijo, la casa de sus hijos. Yo creo que eso conviene, ¿no? Sí, es que yo creo que también tenemos que entender que la pareja siempre debe ser horizontal. Por eso se llama pareja, ¿no? Ni me voy a buscar a mi papá, ¿no? Ni te vas a buscar a la mamá. Y luego por eso es complicado. También obviamente en México hay muchos temas económicos, pero sí yo creo que hay un punto. Puede ser, como decías, ¿no? Soltero por decisión. Pues porque la verdad, hoy tengo ciertos planes en la vida, porque hoy me estoy conociendo, porque hoy quiero invertirme, porque ¿qué es el amor en pareja? En realidad es invertir mi energía, mi proceso de transformación, mi tiempo y esfuerzo para compartir la vida con alguien. Y a lo mejor hoy yo por decisión digo, ¿sabes qué? Hoy quiero invertir más en esto o en aquello. Y está bien. En mi carrera, en mi dieta, en mi gimnasio, en lo que sea. Claro, y no está mal, porque eso también es amor, porque el amor es donde yo me invierto. Y de alguna manera hoy puedo decir, yo me voy a invertir acá. Pero ¿sabes qué? Si hoy, de verdad, también hay un tema, como decía Vero, el compromiso. Sí hay, yo creo que un tema del miedo al compromiso, porque hoy estamos en una sociedad de uses y tibis, ¿no? Tenemos relaciones de mucha intensidad y poca profundidad. Chispazos de luz, ¿no? Me encontré al fulano, ay, cómo te quiero, ay, cómo me encantas, bla, 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 voy. Y de repente, ya cuando empieza lo profundo, entonces ahí es cuando viene el miedo al compromiso. ¿Y por qué? Porque de alguna manera no nos hemos hecho responsables de nuestras emociones y no creemos en nuestra habilidad de enfrentar aquello que elegimos por decisión. Estar evadiendo, ¿no? Sí, estar evadiendo, porque de alguna manera al tener una pareja sí requiere que yo cambie algunas cosas, sí requiere que yo abra un espacio en mi vida. Ya que yo te quiero contar una cosa que me pasó a mí. Yo durante mucho tiempo estuve sola, pero atraía pura basura. Los peores hombres los atraía yo, que si el que tenía una novia allá, que si el que resultó, todos eran para mí. Amiga, ya somos. Bueno, ¿y sabes qué pasó? Y les doy un consejo, me tocó ir a terapia y encontrarme a mí. Y decir, así es Laura, y reconocer muchas cosas y cambiar muchas cosas, pero no para alguien, sino para mí. Y automáticamente cuando pasó eso, llegó la persona correcta en mi vida. Absolutamente, porque yo no puedo dar lo que no tengo, y si yo no me asumo, a veces sabes que no nos asusta, muchas veces que van conmigo, me dicen que no sé lo que quiero, le dije no. Sí sabes lo que quieres, pero te asusta aceptar qué es lo que quieres, porque a veces asumir, es que a mí no me gusta casarme, es que asumir es que yo no tengo vocación de familia, yo no tengo vocación para ser madre, ¿no? Sí sabes lo que quieres, pero la verdad es que te cuesta trabajo contarte la verdad, porque contarte la verdad va a traer consecuencias, ¿y qué es? Tomar responsabilidad de tu vida y tomar decisiones. Y cómo nos cuesta tomar decisiones, señores, porque eso trae consecuencias. Entonces yo creo que no es no saber qué queremos, muchas veces tenerle miedo a tu verdad, y como dices tú, yo me asumo como soy, yo sé que quiero y que no quiero, y desde esa verdad voy a ir a emparejarme con alguien para compartir la vida, no para que me arregle, no para que me dé algo que yo necesito, que no me puedo dar, porque así necesidad y necesidad, fórmula para el fracaso. Ay, esa fórmula, esa fórmula. Oye, ya que fíjate que nos encanta como todos los programas, pues la opinión de nuestro público que nos ve todos los días, y obviamente queremos invitarlos a expresar su opinión sobre el tema del día a través de Megafone, así es que entren a clubdeva.com, díganos a la siguiente, ¿cuál es la razón por la que aún sigues soltero? A, es libertad, B, miedo al compromiso, o C, falta de pareja, ya nos dijiste que estás soltera. Sí. Tú dime, es por libertad, por miedo al compromiso, o por falta de pareja? Por falta de pareja. Falta de pareja. Ya hay 4, 01800, elijasueva.com. Ay, ya que moreno, por favor. Estamos en las calles, estamos siempre cerca de ti, pensando en ti, estamos ahí todos los días, y nos honras con tu preferencia, queremos regresarte un poquito de nuestro amor, de todo lo que nos das, poniéndonos y sintonizándonos todos los días. Así que Martín Parfán ya está a punto de pagarle la cuenta, pero ¿en dónde está? Que es lo importante para que se lance para allá. Hola Martín, cuéntanos. Así es, me ané. Qué gusto saludarles, señores, por supuesto. Ahí les va la ubicación. Ánimo, ánimo, ánimo. Ahí está. Atención, señores. Nos encontramos exactamente en el pueblo de San Andrés Totoltepec, en la delegación Tlalpan, en el kiosco que es un punto muy conocido en este lugar, la calle Reforma. Así es que ya lo saben, Club de Eva, trae dinero para pagar su cuenta y la condición es que vamos a andar caminando por estas calles, buscando a estos locales, a estos negocios que tienen su televisión prendida, viendo el Club de Eva. Nosotros vamos a llevarles a los clientes, lo vio, Club de Eva paga la cuenta, señores. Lo que sea, si andan buscando el mandado, si es una farmacia, si es un negocio, ustedes háganos señas porque los vamos a estar buscando para ir a pagar la cuenta. Así es que, oigan, por cierto, este día es el tema de la soltería. ¿Hay alguna soltera por acá? Creo que San Andrés Totoltepec, harta soltera, pero bueno, vamos a estar comentando. Ya lo saben, vamos a estar pagando la cuenta en las calles de San Andrés Totoltepec, delegación Tlalpan. Continuamos con más, regresamos al foro, chicas. Gracias, Martín. Varias se van a juntar con Martín. Martín, Martintillo, qué maravilla, ¿verdad? Qué maravilla que les pague la cuenta y trae su lanita. Así es que pidan, coman más que nunca. Así es, qué delicia, besos hasta allá. Abusen de las cebas, abusen. Qué rico, aparte hace hambre, ¿no, Ale? Ay, sí, ya es tiempo que... Guarda y tacate, no seas así. Bueno, yo creo que ya es hora de irnos a la cocina. Me encanta. Con José Ra, a ver qué nos tiene preparado el día de hoy. ¿Y quién nos acompaña? José Ra, nos vemos aquí. ¿Qué nos tienes? Ya estamos a nada de comenzar nuestra sección de cocina y estoy muy contento porque vamos a hacer un platillo de la huasteca. Vamos a hacer unas enchiladas potosinas como Dios manda. Mucha gente dice, ¿cómo le harán para pintar la masita? Hoy se los vamos a enseñar, pero ya estamos en nuestra hiper cocina y tenemos una gran invitada que es Pau. Pau, ya la están poniendo ahí, guapísima. Yo aquí le tengo un cafecito. Mi queridísima Pau, bienvenida a casita. ¿Cómo estás? ¿Bien? Bien. Ahora, aquí está su cafecito. La caletita es cafecito de olla muy rico. Gracias. Cuéntame, ¿me mandaste tu mensaje? Sí, así quería conocerte y venir a cocinar contigo y todo. ¿Sí? ¿Cocinas en casita? Pues no, pero quiero aprender. Bueno, las ganas es lo más importante. Entonces, hoy vamos a hacer unas enchiladas potosinas. ¿Te gustan? Sí, me encanta. ¿Las has probado antes? Sí. Bueno, hoy las vamos a hacer acá. Ven, vamos a pasar a la cocina. Es una chulada. Yo estoy feliz como lombriz. Mira nada más esta belleza. Tenemos de todo. La máxima tecnología. Solamente aquí en Club Deva lo tenemos. Y es una belleza. Ahorita tenemos todos los ingredientes. Tenemos nuestra masita. ¿A quién le vas a cocinar estas enchiladas? Pues a mi mamá, a mis hermanas, a todos. A todos. A poner un negocio. Ok. Esto es bien importante. Vean. Nosotros, ¿qué es lo que queremos en Club Deva? Empoderar a las mujeres. ¿Y qué mejor forma de que hagan sus propios negocios? Sale que emprenan, que se animen. Aquellas que saben cocinar, háganlo. Y las que no, aprendan, ¿cierto o no? Claro. Digo, los pesitos siempre se van a agradecer. Y sobre todo en este tipo de platos que son tan típicos y son súper fáciles de hacer. Son chiquitas, son sabrosas. Y sobre todo con un sazón que es único. ¿Sale? Entonces, vamos a empezar a mojar un poquito los chiles guajillo, a que se vayan hidratando para que los empecemos a limpiar. Le quitamos las venas y empezamos a hacer nuestro adobo. ¿Te parece? Ok, perfecto. Bueno, papel y pluma en casa, por favor, porque vamos a empezar a hacer esta recetaza. Paciencia, porque aquellas que no saben, hoy se hacen unas grandes cocineras. Recuerden, te vamos a hacer unas enchiladas potosinas aquí en Club Deva. No se nos vayan. Y es un verdadero placer recibir en el estudio de Club a una reina de belleza con quien siempre es un gusto platicar. Ya nos había acompañado antes, pero ahora viene a contarnos de este maravilloso reality que está a punto de empezar. Lupita Jones, bienvenida. ¿Cómo están? Muy bien. Muy bien, gracias. Muy contenta yo también de estar aquí con ustedes. Y sí, pues para comentarte que ya Mexicana Universal es toda una realidad. Ya estamos a la mitad de las chicas seleccionadas en toda la República. Para el 11 de marzo tienen que estar ya todas listas. Ya seleccionadas para venirse el 28 de marzo llegan todas las ganadoras estatales aquí a la Ciudad de México. Estamos viendo en la pantalla algunas de las niñas que ya fueron seleccionadas. Y todas están ahorita preparándose durísimo porque la competencia viene súper fuerte. La dinámica cambia por completo. Lupita, no nada más estamos buscando la belleza, también estamos buscando la inteligencia. Aquella mujer que se prepara, que quiere salir adelante, que sea un ejemplo para muchas mujeres, Lupita. De eso se trata. Mira, Mexicana Universal quiere demostrar que es posible empoderar la belleza de cualquier mujer a través de la preparación del trabajo y del talento. Entonces, pues en todo eso va a girar todo el contenido de este nuevo reality. Van a ser ocho capítulos en los cuales durante cada una de estas semanas, los domingos, que se va a salir al aire, se va a nominar a cierto número de chicas para que abandonen la competencia. Y por primera vez el público es quien va a decidir quiénes son las chicas que continúan dentro de la casa y de la competencia. Todas se van a concentrar en una casa. Entonces, hay muchísimos cambios. ¡Qué maravilloso! La verdad estoy yo muy divertida, muy entusiasmada. Lupita, déjame decirte en mi personal forma que admiro muchísimo tu preocupación desde hace tantos años por dignificar a la mujer. Muchas gracias. Por dignificar a los concursos de belleza, como dijo Laura, que no está peleado una serie de cosas con ser mujer, con ser bella y con ser talentosa e inteligente. Exactamente. Te felicito y quería decirte, Lupita, todos estos años. Oye, Lupita, a mí me da miedo algo. ¿Qué? ¿Cuántas mujeres van a estar en una casa? Treinta y dos. ¿Treinta y dos mujeres en una casa no va a haber pleito ahí? Pues, bueno, de eso se trata. Fíjate que esta oportunidad con este nuevo formato nos da la posibilidad de que el público tenga muchos elementos para evaluar y no únicamente la belleza o el decir, yo voy a votar por ella porque es de mi estado. No, les vamos a dar, pues, justamente esta oportunidad de conocer la personalidad, el carácter, la forma de trabajar de cada uno, qué tan comprometidas o profesionales son. Todos estos son elementos muy importantes para evaluar y escoger a la chica que nos va a representar en Miss Universo. O sea, ya sabes que esas leyendas urbanas que giran alrededor de mí que decían, es que yo le elegí a la fea para que no ganara ninguno. Pues ahora no, ahora México vota. Nunca lo he hecho y no lo voy a hacer. Ustedes, el público, son los que van a elegir el destino de esta competencia. Y aparte, ¿saben qué? Elegir y ser parte de ella, ¿no? Porque al momento que tú vas a poder conocer a cada una de las representantes, enamorarte de ellas. Y ¿sabes qué? Me corrijo, no tiene que haber pleito entre 32 mujeres. Al contrario, tenemos que apoyarnos todas y vamos a conocer esas maravillosas mujeres que van a estar en esta casa. Pues bueno, imagínate, en ocho semanas, 32 chicas, aunque se van a ir eliminando en el transcurso de las semanas, no van a llegar las 32 a la gran final, solamente van a llegar seis a la última gala. Entonces sí va a estar muy fuerte todo ese proceso. Por eso el público tiene que elegir muy bien, evaluar muy bien, convertirse en juez, porque a través de ella nos van a ver en el universo. Entonces deben tomar en cuenta muchísimas cualidades, más allá de su belleza física, por supuesto, pero también este carácter, esta personalidad y como bien lo dijiste, o sea, esta mujer que se presente fuerte, valiente, que sea un ejemplo a seguir, porque eso es lo que está buscando Miss Universo ahora. Mujeres que verdaderamente tengan una historia que contar, pero una historia de superación, de éxito, de mujer poderosa, de mujer capaz. Eso es lo que necesitamos ahora. Lupita, qué maravilla. Bueno, ¿sí sabes cuál es el tema del día de hoy? No. Soltería, decisión o resignación. Imagínate tú con tantas muchachitas de todas las edades que convives, has de saber un poco de esto, ¿no? Yo le quiero nomás decir a ellas. De muchas cosas. Y para ti, ¿es resignación o decisión propia? Pues yo creo que en estos días ya es una decisión, o sea, la mujer conforme más se va preparando, conforme más nos damos cuenta de que somos capaces de ser autosuficientes y de resolver nuestros propios problemas y que no necesitamos a un hombre al lado para salir adelante, podemos tomar la decisión de estar acompañadas o de estar solteras. Porque para mí, el estar acompañada representa estar con una persona que te complementa, que te impulsa, que te ayuda a ser mejor. Una persona que te tiene nada más agazapadita ahí, con la pata en el cuello, para que no brille esta... No, 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 que no fíjense, que no hable. Mejor no, mejor no. Lupita, muchísimas gracias, qué placer tenerte aquí, qué maravilla esto que está por venir, ese reality. Y bueno, ¿qué les parece si ahora vamos a ver cómo va el sondeo, ¿no?, de las preguntas del tema de hoy. ¿Ustedes qué opinan? ¿Quedarse solo es... El soltero es vergonzoso, ¿cómo vive en su soltería? Vamos pues al sondeo para ver qué respondió nuestro público y así van los comentarios. Martín... ¡Martín Parfán! ¡Vámonos para Martín Parfán! ¡Vámonos para allá! ¡Besos! ¡Tú muy bien! ¿Y los novios no se habrán arrepentido con eso de que la soltería está de moda? Pero ¿y tú? ¿Eres soltero por decisión o porque no te quedó de otra? Ahora es turno de la opinión de la calle. ¿Qué piensas de la frase que dice, mejor solo que mal acompañado? Nada, siento que lo dicen los desesperados. Hoy en día yo le pregunto a amigos que si quieren tener hijos, que si quieren casarse y así. Dicen que les gusta mucho más estar solteros, lo cual yo comparto. Para ti, ¿sabe mejor qué? ¿La soltería o el noviazgo? Las dos. ¿Y te tienes que quedar con una? Pues... creo que la soltería. Estoy medio preocupado porque la verdad no sé por qué estoy soltero si mi mamá dice que soy bastante guapo. Yo estoy soltero por una simple razón, no le pertenezco a una, yo le pertenezco a tres. Yo era de que me iba a comer solo y pues se sentía feo. Y yo veía a las parejas y decía, ay, pues yo quiero tener algo así. En mi caso es por decisión. No tiene usted novia porque no quiere. Así es. ¿Le tenemos miedo al compromiso? Sí, la mayoría. Creo que en este tiempo ya nadie se quiere comprometer. ¿No tiene novio por decisión o porque no les quedó de otra? Por decisión, por decisión. ¿Segura? Sí. ¿Galanes hay? Sí, varios. Muchos. Hay muchos. Mira, ahorita puedo encontrarme uno, pero no con cualquiera. ¿Para ti qué sabe mejor? ¿La soltería o tener una relación? Pues la soltería. ¿Por qué? Pues puedes vivir más cosas, ¿no? ¿Eres soltero? ¿Porque quieres o porque no te queda de otra? No se deja. ¿Quién no se deja? Sellas. Pues a mí me gusta la soltería. Creo que es una oportunidad para poder disfrutar cosas solas y compartir tiempo contigo, nada más. Los novios, ni sus luces. Yo creo que antes de llegar aquí se toparon con esa vieja bendición que dice, soltero por los siglos de los siglos, amén. Puede besar a cualquiera. Seguiremos informando. Muchísimas gracias, mi querido Farfán. Y una vez más, Club de Eva abre sus puertas para que nuestro público pueda expresarse y contarnos las historias que los están afligiendo. Por ello, recibimos esta tarde a Elena Juárez, de 37 años, que se tuvo que resignar a quedarse soltera por cuidar a su mamá, la señora Sara Guzmán. Bienvenidos. Y bueno, pues muchísimas gracias por estar aquí hoy. Pero también tenemos el caso de Rocío Santiago, quien decidió quedarse soltera debido a que tiene grandes proyectos personales que está realizando y que considera no podría lograr si estuviera casada. Bienvenidos a ambos casos porque hay muchas personas que nos ven en este momento, pero que se podrían identificar con las historias debidas de ellas. Por eso precisamente invitamos a estas personas para que la gente se pueda espejear y espejeando es como mejor sanamos. Yo me espejeo un poco con mi querida Rocío. O sea, soltera, empedernida, tú sí dices que a mí una pareja como que me estorba para alcanzar mis metas. Sí, yo pienso que más vale sola que mala acompañada. Soy del club de las solteras, soy de tu club y pues estoy felizmente soltera. La verdad, ya lo intenté, ya lo probé una ocasión, quise tener una pareja. No me gustó, estoy más feliz soltera, me siento más realizada soltera. He triunfado más sola. No es ponerte un caparazón de decir, no quiero que nadie me moleste, no quiero compartir, no quiero por algún miedo que tengas ahí, que la pasaste mal. No, realmente la situación con mi pareja que llegué a tener muy joven a los 20 años no fue realmente traumante, fue agradable también estar con esa persona. Ya probé las dos situaciones y me inclino más por el lado de estar soltera. Pero si llegara ahorita, si llegara ahorita un hombre que cumpliera tus características, o sea, que quisieras estar con él o que te complementara, que fuera ese hombre con el cual soñabas, ¿compartirías con él? Me siento completa sola. Ok. Me siento muy bien así. Ese es tu caso y ese es un caso por elección. El caso de Elena es por resignación. Cuéntanos, Elena, porque estás ahí, no porque quieres estar. No, yo, pues, hace 10 años miro a mi papá. ¿Perdón? Hace 10 años murió mi papá y desde entonces me he dedicado a cuidar a mi mamá. Y yo le he dicho, o sea, yo he platicado con ella y yo le he dicho que me deje tener una pareja, pero ella no quiere porque como está enferma, pues no me deja así que hacer mi vida. Y yo ya le he comentado que me deje tener una pareja, que no va a cambiar nada, que yo voy a seguir cuidando de ella. ¿Qué edad tienes? 37. ¿Y a los 37 le seguimos pidiendo permiso a la mamá? Sí. Ok. Sí, pues, señora, ¿qué piensa usted? Pues, mire, tengo un problema del corazón. Aparte tengo hernias en la columna que a veces me impiden moverme. Ya me operaron las dos manos. Entonces, pues, todo eso son problemas reales, enfermedades reales que han sido diagnosticadas por varios médicos. No es mi imaginación. Entonces, pues, mi hija no entiende que su obligación es cuidarme. Yo la estoy protegiendo de que, ¿para qué va a sufrir con un hombre? Si finalmente yo soy su madre la que se ha sacrificado por ella, yo creo que... ¿Usted sufre mucho con un hombre? Pues, ella lo vio. Ella lo vio, este... Y de alguna manera la estoy protegiendo. Pero, ¿qué tal si le puede dar usted a ella la oportunidad de cambiar la historia y de romper ese círculo vicioso hereditario de sufrimiento? Le estoy evitando el sufrimiento con un hombre. Estamos bien así. Estamos bien. Perdón, doña Sara, pero ella nos acaba de demostrar que no está contenta con esa situación. Entonces, no están bien las dos. A lo mejor para usted es muy cómodo tener a su hija en casa, pero ella tiene derecho, como todo ser humano, de realizarse y de cumplir sus sueños. ¿Tu sueño es casarte y tener una familia? Sí, yo quiero casarme. Yo le he dicho a mi mamá incluso que no va a cambiar nada. Yo voy a seguir cuidándola, yo voy a seguir con ella. Yo le he dicho que no todos los hombres son iguales, que me dé la oportunidad de casarme. Y yo voy a cuidar de ella, que no se deje de vivir en la casa. Pero no, ni salir me deja con las amigas, porque si me llego a ir a una fiesta o eso, me va a estar hablando por teléfono, que está mal. Tengo una hermana menor y yo le digo que ella también me ayude, porque ella sí se puede casar, o sea, sí se pudo casar. Oiga, doña Sara, si tiene nietos, ¿la van a cuidar entre más? Es que pues mi hija, la menor, que ya está casada y ya ha visto su situación, no, no se acerca a mí. De vez en cuando va a verme y eso cuando necesita algo. Entonces, ¿qué necesidad tenemos de que meta un hombre a la casa, de que nos quite lo que tenemos y al rato hasta la casa nos va a quitar? Pero, mire, le voy a decir una frase de los grupos de codependientes anónimos, porque lo que veo es quizá una relación de codependencia madre-hija. Dice, vive y deja vivir. No la puede dejar vivir, no la puede... Pues cuando yo muera, que haga de su vida lo que quiera. Pero le falta mucho, usted se ve muy sana. No sabemos, no tengo muchas enfermedades que son reales. Y ella lo sabe. Mire, a veces la soltería es por egoísmo y a veces es por elección. En el caso de usted, ¿no le parece que es un poco egoísta, que no deje que su hija se realice? Le estoy evitando sufrimientos, es lo que no quiere entender. Me debería de agradecer, yo me sacrifiqué mucho por ella. Yo creo que es recompensarme un poco de lo mucho que ella ha hecho. Pero estar en pareja también tiene satisfacciones y es felicidad. Doña Sara, ¿usted tiene miedo de que la abandonen? Yo creo que sí. Sí, sí tengo miedo, pero tengo más miedo que mi hija sufra. Pero nosotros como hijos venimos a aprender, a vivir experiencias justo. Rocío, tú que estás con nosotros el día de hoy, que también ves este caso que nos están compartiendo. ¿Qué les quieres compartir de cómo se vive con tu soltería, pero por una elección y no por una resignación? Bueno, que eso te hace más feliz que te imponga, ¿no? Bueno, en este caso ya le está imponiendo a su mamá ser, cómo llevar su vida. Yo lo decidí por la elección propia, yo estoy así. Si yo quisiera estar con alguien, yo sé que puedo estar con alguien en cualquier momento, o sea, oportunidades no me faltan. Y yo lo puedo decidir, ¿no? Estar de aquel lado o de este lado. Pero en este caso ya sí le están imponiendo una situación de vida y la imposición no debe existir. ¿Cuál es el costo real de ser soltera? Porque a veces como que hay prejuicios y hay mitos. Creemos que el solterón o la solterona, que ya de por sí es peyorativo la denominación, es o porque hay un problemita, o porque tiene mal carácter, o porque es homosexual. Tú decías que tienes muy mal carácter, ¿es cierto? Sí, soy muy colérica y poco tolerante. Además, soy una persona que me gusta tener el control. Y eso es muy difícil que alguien lo acepte, ¿no? Que yo controle su vida de otra persona, pues no lo aceptan. Y a mí me gusta tener el control. Yo controlo mi vida, mis pensamientos, mis decisiones. Es por eso que estoy sola. Y así estoy bien. Así estoy bien y estoy feliz. Y eso es a lo que venimos a esta vida. Doña Sara, deje de ser feliz a su hija. Como hijos venimos a veces a equivocarnos y a vivir experiencias y que ella decida si quiere estar sola o no quiere estar sola. Entiendo su amor por ella para evitarle el sufrimiento, pero si ella no prueba, imagínese. ¿Me da permiso de presentarle a unos amigos, Elena? Pues sí, puede salir con unos amigos y eso, pero eso ya de casarse y meter a un hombre a la casa, qué necesidad. Pues no, que no se case, pero que salga de la soltería. Es muy sano salir de la soltería. Porque ella quiere, pero ojo, porque ella quiere. Pero no me deja. O sea, no, porque incluso yo ya tuve una pareja y la quise mucho, la amé mucho, pero ella no me dejaba. Me dijo, cuando tengas tiempo para mí, pues adelante, porque ella a cada ratito me hablaba, salía con él al cine o íbamos de paseo y nada más me estaba molestando. Yo creo que se puede estar con tus padres desde el amor y no desde la imposición. Mis papás son mis vecinos y la llevamos muy bien, muy en paz. Doña Sara. Y los cuido y los cuido. Doña Elena, muchísimas gracias por estar con nosotros. Rocío, gracias por presentarnos su caso, por compartir con nuestro público cómo lo viven y sobre todo por ser parte del Club de Eva. Pero eso sí, todos queremos amar y ser amados. Todos queremos sentirnos amados y se puede hacer en todos los formatos posibles. Lo importante es que empiece por uno. Muchísimas gracias por compartir. Señora preciosa, ahí llegó nuestro momento favorito porque también es el mío, de darle la bienvenida a mi amado Memo Martínez a los espectáculos. Fernosa, chiquita, pues yo feliz. Y el chismorreo. Feliz y gozoso, sí, así es. Mucha información. Sí. Pura información y punto de vista. Información periodística. Así es, mucha investigación. Ok. Venga, cuéntame. Bueno, pues vamos a iniciar porque tuvimos la grata noticia hace unas horas de parte de la Academia del Oscar que hay dos presentadores que van a estar este domingo ahí en vivo y son dos mexicanos. Qué orgullo, qué paredísimo. Así es, se trata de Eugenio Derbez y de la mismísima Eiza González. Ahí están, los pusieron, los comentaron, los platicaron. Y lo que está muy padre también de parte de la agencia es que de la Academia de Estados Unidos que mucha gente le cuestionó cómo era el perfil de la gente que ellos elegían y decían que era gente que había interpretado ciertos papeles en el cine los cuales se volvían aspiracionales y motivacionales para el público en general. Qué padre. O sea, se me salió la lagrimita, la verdad, cuando lo vi con su mamá, que lo puso Glenda, esa foto. Imagínate ver que tu hija esté así, que esté cumpliendo sus sueños. Me parece padrísimo. Mil felicidades. Y Eugenio Derbez es la primera vez como abuelo que se sube al escenario del Oscar. Exactamente. Que se sube al Oscar y como abuelo, un buen escenario. Exacto. Qué fuerte. Pero bueno, vamos con más noticias. Vamos con un hombre que, pues sí sabíamos que tenía la capacidad de reproducirse, de tener hijos, pero no sabemos qué está pasando justo en esa área y se trata de Luis Miguel. Ay, ¿cómo que en esa área? En esa área. Porque yo lo veía él, o tenía celulitis, a lo mejor no sabemos. O se estaba haciendo una limpia. Y está pasando su rolón. O una limpia. Lo compró en Catemaco, pero así anduvo durante los conciertos y la gente, pues obviamente, enloquecía con ese movimiento. Claro. Bueno, cachondo Luis Miguel, todo el mundo se vuelve loco. Y bueno, prepárense, porque diario tenemos noticias de Ninel Conde y después de esta noticia puede haber más. Porque Ninel Conde, lo que a la gente le parecía muy raro es que volviera con él. Y justo ahorita más, que el tema, la cuestión de violencia contra la mujer está muy presente, pues ella en su momento llegó a insinuar que había sufrido violencia de parte de José Manuel. Pues bueno, van a estar juntos, van por el dinero. Ahora sí que, pues rencores los pueden unir, pero el billete todavía une más. Entonces es la primer presentación, vamos a ver qué tal les va con la venta y pues ahí va a estar. Y el exesposo de Ninel era el que no dejaba que se le acercara a José Manuel. Le dijo, si te veo con José Manuel, entonces no podían hacer nada. Pero ahora que ya no existe en la historia. Y ahora el exesposo ruega porque no se le acerque a Ninel, fíjate. Exacto. Que se le pega quien quiera, menos a él. Mira qué ironía, fíjate, lo que uno vea al pasar del tiempo. La vida da vueltas, amor. Ay, sí da muchas vueltas. Pero bueno, hablando de vueltas, el que dio vueltas y acabó en el piso fue Facundo, justamente. Lo vamos a ver porque está, pues ya sabemos en promoción de este nuevo programa que inició el día de ayer de Es Mi Pareja Puede. Pues fue enamorándonos y se subió aquí y él pensaba que esto era muy divertido porque él juraba que era un perreo como electrónico. Ay. Mezclaba con Rodés. Se acabó subiendo y mira, acabó haciendo un trío aquí y acabaron cayéndole al hombre encima. Lo que sí le voy a decir es que es bueno para agarrarse, por eso también he durado tanto tiempo en televisión, porque aquí lo vimos muy rápido, pero sí duraron casi el minuto, y había mucho movimiento y el hombre no lo acababa de tumbar. No lo tira a cualquier cosa, Facundo. No lo tira a cualquier cosa, así es. Eso es muy divertido, enamorándonos cavernícola. Enamorándonos cavernícola, así es. Padrísimo. Y bueno, pues vamos con el hombre que decidió ponerle a Islinda Arbés junto con Mauricio Ockman a su hija. Está raro, ¿no? Pues cielo y tierra de la isla donde mis padres tuvieron sexo. Llegué así toda la vida y cuando me pregunten ¿por qué te llamas así? Ah, pues es que mis papás ahí se dieron un buen revolcón y pues pegó. Imagínate que se llame Kiki Huaca o algo así raro. Yo creo que le debes de poner ese nombre y al mismo tiempo comprar un seguro pues de gastos médicos de esos para la terapia porque la niña pues cuando lo tenga muy claro y cuando la ande muleando en la escuela pues va a requerir un poquito de esa terapia porque pues eso de llevar el nombre del lugar donde su papá se diera un gusto pues no, no estaría. Nos vamos a acostumbrar, nos hemos acostumbrado a cosas peores. Ah, eso sí. A todos se acostumbren, no menos a no comer dice. Exactamente, amor. Y hace poco nuestra güera consentida Erick González pudo platicar con la periodista a Carmen Aristegui sobre los graves casos de acoso sexual que se han destapado en el entretenimiento mexicano. Así es que vamos a ver esta exclusiva. Luego de las declaraciones que hicieron varias figuras públicas a Carmen Aristegui sobre el acoso sexual del que fueron víctimas, muchas interrogantes se han abierto. Para ello platicamos con la periodista y esto fue lo que nos compartió. El objetivo, ¿crees que sea legal o jurídico? Cambiar leyes, proponer nuevas cosas. Es un tema multifactorial dirían los clásicos, pero me parece que el problema principal es cultural, es un tema de rediseño de la relación hombres-mujeres-poder y al hablarla en voz alta desde luego se van recomponiendo los patrones de conducta cultural entre otras muchas cosas. Tiene o podría tener incluso su componente jurídico a la hora de legislar apropiadamente. ¿Y crees que también denunciar al momento sea un factor importante? Porque hoy salen mujeres que vivieron esto hace 20 años, más de 20 años y a lo mejor ahí queda también un llamado para que en el momento se tome acción. Sí, eso sería lo deseable, siempre y cuando la sociedad tenga la estructura necesaria para que eso de inmediato corresponda a una acción social, jurídica o lo que corresponda. parte del problema es que efectivamente se vive el acoso en silencio, se vive el hostigamiento o incluso la agresión en silencio porque el contexto social y el contexto incluso legal pues no favorece a que las mujeres denuncien. Y sobre el riesgo que existe de que algunas mujeres puedan usar el movimiento para difamar, esto comentó. Sería lamentable, sería criticable y sería una gran tristeza que se utilice esta circunstancia, este movimiento pues con propósitos ajenos a lo que sería el interés de que se airee, se oxigene, se reconozca públicamente una conducta que desde luego pues es lamentable, que es algo que se tiene que erradicar. Muchas gracias a Carmen Aristegui por hablar con nosotras con Club de Eva en exclusiva, Erick González por esta gran entrevista y querido, recordemos a todo el público que los Óscares son en exclusiva por Azteca 1, va a ser el mejor evento, se va a poner, bueno, no, 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 espectacular, ya quiero que sea. Así es, y tienen que ver además toda la producción que va a haber previa de parte de Azteca, programas muy interesantes, no se los pueden tratar. Este domingo, estén muy pendientes, gracias Memito, te queremos, nos vemos mañana y cada vez se siente más hambre, así es que vamos con el chef José, porque yo ya me está tronando la tripa, a ver qué nos prepara esas enchiladas fotocinas, ¿ya están listas? Mi queridísima Pau, ya vamos a empezar a hacer nuestra receta, ¿sale? Vamos a hacer el adobo de nuestra masa, ayúdame un poquito, vamos a ponerle aquí unos 5 chiles, ahí pónselos, eso, vamos a ponerle un dientecito de ajo también acá, ¿listo? Y al final, el agua de los chiles, es el agua mágica que siempre debemos de guardar para hacer nuestras salsas y adobos, vamos ahora a dar unos 2 minutitos bien licuadito que quede bien terso, ¿sale? Vale. Sale, ahí lo tenemos, esta salsa se la vamos a poner a nuestra masa, el chile guajillo tiene un color naranja muy representativo, que nos puede manchar las manos, es por eso que yo les tengo aquí un dato muy especial, y ¿sabes qué es? ¿Qué? ¡El guante! El tip de la receta es usar guantes, el usar guantes van a dejar de tener esas uñas de pirata, señora, porque no van a quedar todas amarillas, sino que vamos a utilizar nuestro guante, entonces vamos a empezar a trabajar nuestra masa, poco a poco, esto se va a tardar como unos 7 a 8 minutos a que lo tengamos, ¿sale? Así es como tiene que quedar la masa, súper pintadita, entonces vamos a dejarla aquí reposar un poco y aquí vamos a tener el relleno, el relleno, mira, es más fácil que la tabla de luna, es el queso que está fresco, rallado, vamos a ponerle una cucharada nada más de esta mezcla y lo vamos a mezclar perfectamente bien, entonces así con esto que está bien, bien, bien sequito, lo vamos a tener, ¿qué crees que tengo ahorita? ¿Qué será? Tenemos la técnica ancestral, la técnica ancestral de este día es cómo hacer las quesadillas, vamos a tener nuestra bolita de masa, que no sea una gran bolota, una de las técnicas bien características de la enchilada potocina es que es chiquita, ponemos en medio nuestra bolita, cerramos, prensamos, aquí, vemos el tamaño, ahí está perfecta, quito el plástico, ¿ok? Tomo el relleno, vamos a ponerlo acá y vamos a empezar a cerrar, ¿ves? Ahí cerramos, cerramos, cerramos con mucho cuidado y lo vamos a poner aquí, ¿ves? Nada más, vamos a poner, ¿como una empanadita? Es como una empanadita pero esto es enchilada, ¿sabes? Tenemos la enchilada potocina, ahí hicimos ya todas nuestras chuladas de enchiladas, ¿sí? Bonitas, bonitas, entonces bien bonitas, ya tenemos nuestro aceite, ya está listo, vamos a poner acá, ahí empieza, 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 bajamos, 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 bajamos y aviento hacia adelante, se va a ir moviendo poquito a poquito, esto es súper importante de todo tipo de fritura, mira qué chulada queda, ya vamos a hacer el emplatado, vamos a ponerle el jitomate, esto es muy típico, así me las hacía mi tía, la lechuga, a mí me gusta que vaya burdoncita y lo vamos a poner aquí, bien tradicional nuestro emplatado, el queso, bastante queso, ¿sí? Ahí vamos a ponerla acá, ya tenemos un pedacito nuestra cremita, vamos a ir de acá hasta allá, ¡ay Dios! ¡santo cielo! Vamos a poner nuestro aguacate, cortamos y vamos a irlo poniendo y ahí lo tenemos, así sencillito, como si fuera comida corrida. Pago, ¿cómo viste estas enchiladas potosina? Me encantaron, perfectas. Distinto, ¿no? Perfecto, me encantan. Nosotros de parte de toda la familia de Club de Eva te queremos dar un detallito, muchas gracias por haberte tomado el tiempo de escribir tu mensaje, de estar aquí con nosotros, de estar tan buena onda, la verdad, muchas, muchas gracias. Muchas gracias, en serio. Y así como, Pau, por favor enviéndonos sus mensajes a nuestras redes sociales, al Facebook, al Twitter, al Instagram, que es arroba clubdeeva con doble E y arroba José Racastillo. Nosotros nos quedamos aquí y ustedes ni modo no van a tener que antojar de estas enchiladas potosinas que están para estar directito en vena. Nos vemos en un ratito. Ya. Oigan, es momento de presentar a un consentido del Club de Eva. Está consentido. Es cliente frecuente. Es cliente frecuente y obviamente está por estrenar una nueva producción de Azteca 1 que se llama Tres Milagros. Vamos a recibir en este martes a Brandon Peniche. ¡Bravo! ¡Qué guapo! ¡No sigo la pasada! ¡Caramba! ¡Cantichón! ¡Cantichón Junior! ¡Hola! ¡Hola! Bienvenido, Brandon. ¡Qué gusto! Siempre muy elegante, muy bien vestido. ¡Hombre, elegante no! ¡Hombre, gracias! Cuéntanos de esta serie Tres Milagros. ¿Es serie o es telenovela? Es una serie. Es una serie que no se la pueden perder. En verdad, para mí ha sido un honor poder estar en una nueva producción de ese tamaño. 65 actores, 280 locaciones. es una... Esta serie tiene una ventaja. ¿Cuál es la ventaja? Son tres universos de las Tres Milagros. Entonces, ustedes van a poder decidir con quién se quedan, con quién se enamoran, con quién lloran, con quién ríen. Tiene mucha acción, mucha... este... mucho drama. Pasión. Mucho... mucha pasión. Este... Es una serie que tiene de todo. Entonces, no se la pueden perder. Oye, ¿y esta serie es como cuántos capítulos va a tener o cómo se manejan? Mira, esta serie nosotros la filmamos en cinco meses y medio. Son 64 capítulos. Como lo dije, son tres protagonistas, que es Alexa Martín, Fátima Molina y... Marcela... Guirado. Guirado. Son ellas tres. Es Joaquín Ferreira, que es el personaje protagónico, que ahora es a la inversa porque es malo. Es un personaje que las une y hay una maldición. Ay, no. Cuando las Tres Milagros se unan, una de ellas morirá. Entonces, mi personaje, que es Aquiles, se encarga de... pues, seguirle los pasos y ponerlo en su lugar. Se ve buenísimo. Oye, estás emocionadísimo con este proyecto porque no es la primera vez que nos empiezas a platicar de Tres Milagros y te apasiona y estás fascinado por las escenas de acción. Soy súper intenso, soy súper intenso, pero así soy en la vida, ¿eh? En todo eres intenso. Soy súper intenso. ¿La vas a girar de villano? No, soy bueno. Soy bueno, soy el antagónico bueno. Estás bueno, Marc. Hombre, muchas gracias. Por eso me encanta. Oye, se ve que le metieron buen presupuesto, se ve que es una producción muy cuidada, muy detallada. Mira, son... nosotros la filmamos a tres unidades, la dirección la tiene Carlos Volado, es un gran cineasta, Camilo Vega y obviamente de la mano de Harold Sánchez que es el productor que hizo un extraordinario trabajo. Y pues sí, ustedes van a tener la oportunidad de ver que no es una novela, es una serie y... que está... nosotros tenemos que estar agradecidos, una, nosotros como actores, porque en nuestro país se estén haciendo producciones de ese tamaño y ustedes como público que tengan la oportunidad de ver una serie así. Oye, después del César, estamos viendo en este momento este... bueno, los capítulos del César que está espectacular. Increíble, me encanta. Los tienen todos enganchados. Bueno, una vez que termine empieza Tres Milagros. Sí. Entonces ya, reserven ese horario, por favor. 9.30 el 12 de marzo por Azteca 1, Tres Milagros, va a estar en la pantalla. Ya, en dos semanas. Y hablando de eso, del tema que estamos manejando el día de hoy, estamos hablando de la soltería, tú no aplicas porque ya te casaste. Pero, ¿durante mucho tiempo estuviste soltero? ¿O siempre estuviste soltero? Pues no, 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 obviamente hubo, hubo etapas en mi vida que sí estuve soltero y me la pasé increíble, disfruté mucho a mis amigos y... pero también tuve novia, entonces... Pero eres de relaciones largas, ¿no? Sí, siempre fui de relaciones largas, me encanta, digo, hoy por hoy me fascina estar con mi mujer, creo que tuve la fortuna, pero no estamos hablando de eso, pero sí, sí fui de relaciones largas y... pero también debí de haber sido más soltero. Oye, Brandon, ¿en serio? Eso es lo que te iba a preguntar. ¿Qué es lo que extrañas de la soltería? No, no extraño nada. Yo creo que el estado perfecto del hombre es estar casado o estar casado con la persona adecuada, porque... Más bien. Sí, sí, hay otros comentarios ahí de... ¿Cómo crees? Pero sí debí de haber disfrutado un poco más la soltería. ¿Y no se pasa a complicar el asunto por ser dos hijos de dos famosos? No, ¿sabes qué? Ama lo que hago, yo respeto lo que hace, lo amo también y crecemos de la mano y eso está padrísimo. También guapos los dos, les van a quedar los niños bien bonitos, hermosos, bien chulos. Escuche que ya estamos haciendo el trabajo. Eso es lo más importante. Mira, muy bien, en pareja siempre, duraste mucho tiempo de novio. Mucho, duré seis años y medio y... no, cinco y medio y nos casamos. Feliz. Qué bonito. Oye, vamos con la pregunta del día del megafón, a ver cómo van el porcentaje de la votación que ha hecho la gente en tiempo real. ¿Cuál es la razón por la que aún sigue soltero? 53% libertad, miedo al compromiso el 10% y la falta de pareja el 37%. ¿Tú qué opinas? Híjole, yo creo que hoy la gente le da miedo al compromiso, la gente no se compromete y cada vez cuesta más, por eso es, cada vez que ves más sin ofender a nadie, más divorcios o más... Lo ven fácil, ya, 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 vámonos, no, para eso hay un compromiso y desde que son novios, o sea, si tienes un compromiso con el cátalo, si no... Las cosas claras, como tienen que ser. Las cosas claras. Muchas gracias, Brando, que tengas muchísimo éxito en esta serie, Tres Milagros, no se la pierden porque es una gran producción que va a haber un antes y después créanmelo, créanmelo. Y ahora vámonos de regreso a las calles con... Así es, vámonos a las calles con Martín Farfán porque continúa pagando la cuenta de los seguidores de Club de Eva. Nos encanta pagarles la cuenta. Vean todos esos chavos que están ahí. Ya están ahí, la pedí, paguen. Aquí estamos, por supuesto, en San Andrés Totoltepec, en la delegación Tlalpan. Ya me estoy comiendo, ya me estoy comiendo una buena trufa porque encontramos esta pastelería que está en la calle Reforma. Aquí está la televisión, por supuesto, está la prueba de asiente. Y el dueño, señor, ¿cómo está? Buena tarde. Buenas tardes. Gustavo Quintanar. Este es su local, me imagino, Sí, cómo no, bienvenidos a la pastelería de Lalis. Me parece perfecto. Pues bueno, usted sabe, por estar viendo el programa, nosotros le trajimos clientela, señor. Y Club de Eva paga. Oiga, hermosas Evas. ¡Eh! ¡Harto grito! ¡Sí, eso! ¡Oh! Hermosas Evas, como es pastelería, creo que buena idea es. ¿Alguien cumpleaños? ¡Ah, mira! ¿En serio es tu cumpleaños? ¿Cuántos cumpleaños? 12. Pues pastel para, ¿cómo te llama? Hiromi. Hiromi, tenemos un pastel, un pastel para Hiromi. Rapidito, por favor, porque Club de Eva paga, señores, aquí tenemos el dinero, pásenme el... ¡Ah, mira, Hiromi! Estas son las mañanitas que cantaba el Red David, mordidita, mordidita, ¡eh! ¡Mordida, mordida, por supuesto! ¡Mordida, Hiromi, mordida! ¡Eh! ¡Aja! Señores, ya lo saben, para pagar su cuenta. Pero bueno, oigan, antes de irnos, quiero invitarlos a ver esta nota que hizo mi compañera Erika González porque el divo de Linares, perdón, está en México y dio ayer conferencia de prensa. Esta es la información. ¡Eh! Rafael llegó a México loco por cantar. Así es el título de la gira que lo trae a nuestro país. El cantante ofreció una rueda de prensa en donde habló de varios temas, entre ellos, su estado físico. Aclaró si es verdad o no que había estado en el hospital por problemas de salud. Yo entro todos los años en el hospital, todos los años. Ahora me dejan una vez al año, antes de ir a todos los meses. Hacen mis revisiones, claro, porque yo lo que no puedo hacer es firmar contratos a largo tiempo si no estoy bien. El divo de Linares, quien tiene más de 55 años de carrera artística, confesó cuáles han sido los excesos que ha vivido a lo largo de su trayectoria. Mis excesos han sido solamente lo mucho que trabajo, pero lo mucho que trabajo encantado de hacerlo. O sea que en realidad es un exceso buscado y que me complace. También opinó sobre el estado de salud de su amigo José José. Me enteraba al llegar aquí, yo creo que estaba ya muy bien, pues lo siento muchísimo, de verdad, porque es un chico muy querido y además es un cantante maravilloso. Y sobre el proyecto que contará su vida, así dijo. Seguramente terminará siendo una serie de televisión, pero va para largo porque eso se supone que es cuando yo tenga, digamos, un amago de retirada, pero no lo veo yo eso posible por ahora. Rafael promete nuevo repertorio para las dos fechas que ofrecerá en el Auditorio Nacional, el 17 y 18 de marzo, y por la República Mexicana. Y así regresamos a Club de Eva. Pues gracias, gracias, serie 17 y 18 de marzo, ahí lo tenemos. Y bueno, dice, no tengo ningún exceso más que puro trabajo y pues yo tengo exceso pero de soltería. Yo creo que Martín Farzán va a salir con dinero ahí para regalar, para hacer casting para Anet y para mí, para ver si salimos, ¿verdad? Ya también, también puede ser. pero ella se ve muy contenta, ella se ve muy contenta de su soltería. Yo tengo tres años, ¿tú cuánto? Ay, yo llevo como 10 años soltera. Ay, no, sí, sabrosísimo. Por eso la sonrisa. Sí, la verdad que sí. Pero vamos a marcar un 01800, elige a tu Eva para que puedan salir, vamos a hacer el reality, buscando el amor. Este es otro movimiento naranja. Ahí está el número de pantalla, ah no, ¿verdad? Es 5166-2303, queremos escucharte obviamente con este tema porque hay muchos solteros que son felices, hay muchos que están buscando amor y estaremos hablando de eso. Oigan, chicas, estoy un poco nerviosa y les tengo que comentar por qué. ¿Por qué? ¿Por qué hoy presentas tu libro? Aparte porque hoy presento mi libro es que se juntaron dos cosas maravillosas, fíjense que este fin de semana Azteca 1, la casa de los grandes eventos, pues está llevando un equipazo grande, grande, grande para hacer la transmisión de los premios Oscar, estamos viendo pues muchos, un representante de cada uno de los programas, está Pedrito Sola, Eva, Tania Rincón, Ricardo Cázares, está Carmen Muñoz, voy yo representando a las Evas, emocionados, porque sí tengo que decir que no soy una experta en cine, pero sí soy una experta en disfrutar las películas. Claro. Que me compro mi combo de palomitas. Y en hablar, y en describir, y en contar historias. Y en contar historias, entonces me da muchísima emoción poder ir a esta entrega tan importante en donde los mexicanos están tomando un lugar maravilloso, veíamos la nota que Eiza González va a presentar premio Eugenio Derbez, pues Guillermo del Toro, que es la noche de Guillermo del Toro, entonces pues el club, el club de Eva estará presente también allá y sobre todo Azteca 1, ya se lanzó, hay algunos de mis compañeros que ya están en Los Ángeles, en donde se encuentra, por cierto, Esteban Macías, listo con toda la cobertura del Oscar. Esteban tiene toda la experiencia de 15 años de transmitir esto, de hacer alfombras rojas, entonces, pues él es nuestro líder. Vamos contigo, Esteban. Hola, hola, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte, Laura, saludos a todo el auditorio de Club de Eva, y fíjate que estoy en este pasillo que nos lleva hasta el Teatro Dolby, allá al fondo, atrás de mí, es en donde todas las estrellas, pues serán testigos el próximo domingo, por Azteca 1, a las 4 de la tarde, pues de lo que va a pasar con la entrega del Oscar. Les cuento que hoy ha sido nombrado en esta ciudad Día Oficial de Coco. Imagínate nada más, si, tal el impacto de esta película basada en el Día de Muertos que hoy Los Ángeles ha dicho es el Día de Coco. Además hay que decir que hoy oficialmente se presenta en todo el mundo pues esta película en su lanzamiento digital. Así es que, pues ya la vamos a poder disfrutar de todas, todas. La situación es que, pues bueno, es importante mencionarlo porque, pues México está más que presente con esta película y también con la música de esta película para el próximo domingo. Pues yo acá te espero hacia el fin de semana, nos vemos por acá y recuerden la entrega 90 del Oscar el domingo por Azteca 1 a partir de las 4 de la tarde. Nos vemos, saludos, bye. Los registros del INEGI muestran que 42% de los mexicanos están casados, 16% viven en Unión Libre, el 12% es divorciado y el 30% está soltero, lo que significa que 58% de la población mayor a 15 años tiene pareja. ¡Ay, Dios mío! Están buenos estos porcentajes y queremos ahora platicar con nuestra médica sexoterapeuta Denny Welch, que es un gustazo recibirte aquí en Club de Eva. Hola, bienvenida. Muchísimas gracias. Este es el momento del deschongue. Sí, ya nos dejaron a que hagamos un tentempié para la comida, ¿no? Oye, pongamos todo sobre la verdad. Porque mira, si estamos hablando de la soltería, pues de repente piensas que estar soltero no significa, significa no disfrutar tu sexualidad. Eso era antes. ¿Cómo está eso? Es que eso era antes y eso es un tema muy importante y a mí me encanta que hayan elegido un tema así. Porque hoy, sí es real, hay mucha gente que lo toma como una decisión y eso lo hace diferente. Porque anteriormente era la solterona, el solterón, el que se quedó y el que seguramente tiene malas mañas y eso se creía, ¿no? Inclusive era el... El mito. Obviamente, generando un juicio de valor inadecuado, pero era el sucio, el que cuidado con los niños, el que quería abusar, el que... Entonces tenía como mil mitos. Hoy no. Hoy hay... O sea, hoy sabemos que es una decisión. Entonces el soltero que toma la decisión de tener esta parte de libertad de pareja también puede tener decisión de libertad sexual. Y eso es algo muy importante y a mí me gustaría aquí como que remarcar esa parte. Si tú eres de las personas que el sexo significa amor y compromiso, lo tienes que platicar antes. Porque si te encuentras a uno de estos solteros por decisión en la vida, te van a romper el corazón. Pues te van a romper el corazón porque van a tener sexo contigo y pues gracias, ¿no? O sea, es tu padre, pero pues yo no necesito... Sexo casual. Sí, sexo casual. Entonces, sí es importante que tú lo comuniques casi casi de... Oye, yo soy un soltero. Yo soy soltero. Eso no quiere decir, ojo también en casa, que lo hagas sin precaución. O sea, aunque tú tengas sexo casual, no quiere decir de ninguna manera que olvides los métodos de protección. O sea, el condón. Nada más estamos hablando del condón básicamente en cuanto a temas de infecciones y todo eso. Entonces, es importante que tengas una buena comunicación, que sí lo asumas y que lo platiques antes. Sí, que haya un estilo. Ahora bien, antes se decía, no, los juguetes son para el que no tiene, ¿no? ¿Qué juguetes? La pelota, el bate de bebé, esos juguetes. El valero, el valero, por saber cuántas las ganas. ¿De qué están hablando? Esos juguetes que ahora ya hay muchos y muy divertidos. Tú tenías colección de valeros. No. Esos sexuales decimos. La verdad, la verdad, sí, y no me da pena decirlo. Y lo voy a decir. Voy a mencionar a nivel nacional algo que no importa porque uno aquí en Club Leva tiene que abrirse y tiene que decir la verdad. Yo prefería tener una sexualidad conmigo, o sea, hablando de un vibrador, por ejemplo, que andar en, metiéndome con cualquier hombre nada más porque tenía ganas. ¿A poco no es muy sano? O sea, sí, también. Me retiro, gracias. Mi renuncia, la paso. No necesariamente tenía que tener pilas, ¿no? Ah, no, te enchufaba, no te preocupes. Ahora ya hay delitio, ya, ya para que no tuvieras que esto de la parte de ecología. y no nos juzguen porque estoy segura que mi abuelita nos está viendo y me va a decir esa mujer es el demonio. La abuelita no. Abuelita. No, pero ¿sabes qué? Está la mano también, o sea, bueno, la autoestimulación está, o sea, no necesariamente tenías que tener uno con pilas, ¿no? Porque tu mano. Me ha sido más normal, ¿a poco le da pena? Es más barato. Es más barato. no, este está mejor. No ocupa pilas. La autoestimulación es una buena idea, o la masturbación anteriormente se llamaba así, así como el solterón se masturbaba, hoy decimos, el que decide por estar libre, pues se autoestimula, se ve muy elegante, ¿no? Todo eso. Pero cambia mucho cuando tú lo practicas así, entonces, si tú estás teniendo por decisión ser soltero, no necesariamente, y también casado, y también en unión libre, y en muchas formas, porque hay poliamor y ahora hay poliamor, este, como, digamos, tú y yo somos, o sea, por ejemplo, ahora, ahí está padre, ¿no? Podemos ser una pareja, las cuatro, los cuatro somos parejas, pero sexualmente, nada más, tú y yo somos sexuales, los demás nada más somos como pareja de, nos vamos a cenar, y todo está bonito, así como que jugamos a la casita, pero yo no tengo sexo ni contigo, ni contigo, nada más conmigo. Ay, qué cosas, pero bueno, para dejar así como muy claro este asunto, los juguetes nada más es para que no tiene, el que tiene pareja también lo puede disfrutar mucho, la autoestimulación, o anteriormente llamada masturbación, es una excelente opción para todos, con pareja, sin pareja, como sea. es conocer tu cuerpo, ¿cómo quieres que otra persona te dé amor si no conoces tu propio cuerpo? Y lo que es real es que la intensidad es diferente, la intensidad de las sensaciones va a ser diferente porque tú vas a manejar tu ritmo. Ajá. Le pones otro, le pones otro. A qué ritmo baila. Oye, pero también hay muchas aplicaciones que hemos hablado aquí en el programa, en internet, etcétera, que si estás soltero, no quieres compromiso, nada más se ven para eso, ¿no? Y ya. Pero eso está más, miren, es como darle en cauce a las cosas, ¿no? O sea, sacarle la, es que creo que ibas a decir la palabra bendición pero aquí ya sí, íbamos a electrónicotarnos todos en la sección de sexo, decide eso, ¿no? pero realmente cuando tú tienes una aplicación donde tú pones, ponga la verdad, es que hay gente que le gusta la parte prohibida porque también obviamente cuando tú tienes una pareja perteneces a la parte prohibida y a muchas personas les parece muy estimulante eso, las extraparejas famosas. El peligro. Sí, el peligro. Entonces hay para todo pero es importante comunicación, honestidad y precaución. A ver, a mí me da favor el BPH o virus de papiloma humano. Yo soy una soltera divorciada, yo me casé además de que estaba enamorada porque quería tener lícito el sexo pero después después me divorcié después cuando te divorciás yo no soy de las que le voy a dar vuelo a la hilacha o sea, a mí me da pavor de verdad me da pavor y yo sí soy de las que primero conozco y luego tengo sexo porque luego tienen sexo y luego te conozco a ver, no, por eso te voy a regalar algo a ver, es, es, yo me siento no uso reciclados yo me siento aquí con lo que acabo de decir yo podría decir muchas cosas pero es mi primera vez entonces sería como el incómodo que invitas a tu casa y ya te, ya sabes, te dijo las cosas incómodas el de no, analízame pero no hay tiempo lo que sí te quiero decir es que es importante que sepas que las parejas bueno, las parejas libres no necesariamente son el cúmulo de bichos personificado, ¿no? o sea, al contrario, hay muchas personas que se mueren bien. Luego se mueren las esposas de 50 años de SIDA y nunca estuvieron con nadie más, ¿no? Entonces es importante saber que no, el que tú decidas ser soltero no quiere decir que vas a ser también el amante de todo México, ¿no? O sea, no quiere decir también que vas a tener 50 parejas así como es importante que lo platiques entonces la pareja o el soltero puede disfrutar porque yo leía ¿no? los bullets y que ellos son los que disfrutan de los vibradores de las parejas de los tríos de los intercambios de parejas no, no es cierto todo el mundo lo puede hacer siempre y cuando haya comunicación y prevención entonces aquí las recomendaciones es si tú estás teniendo o vas a tener un algo con alguien o sea, un que ver sexo sexo diría diría de los sexos no, platica bien tú eres un soltero si para ti significa compromiso o para ti significa esta parte de enamoramiento y todo está permitido es tu decisión pero sí es importante que hoy lo platiques porque si no te puedes topar a alguien que diga así va a llegar mucho gusto cómo estás de la vieja guardia oye denle vuelo a la pero sin lastimar a nadie ¿no Lau? Deni, muchísimas gracias por estar con nosotros gracias a ustedes y la sexualidad hay que quitarnos el tabú de que la sexualidad es algo malo al contrario hay que disfrutarla y cada quien la disfruta como quiera y en santa paz pero no hay que juzgar a los demás ¿verdad? bien dicho gracias y con responsabilidad y sin dañar a los demás gracias Deni por estar con nosotros y saben qué chicas hablando de que muchas están solteras ¿qué creen? ¿qué? el siguiente reportaje hay muchos famosos solteros ¿quieren conocerlos? sí ¿cómo no? ¿por qué no? ¿se apuntan? vamos a ver hagamos casting cada año las revistas publican la lista de los solteros más famosos y famosas ¿pero será que ellos así lo decidieron o bien que ya se resignaron? oigan es momento de dar la bienvenida a una joven y talentosa actriz que está construyendo una exitosa carrera en televisión y teatro recibamos en Club de Eva a María del Carmen Félix ¡Bravo! hola muchas gracias bienvenida hola 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 bonito bienvenida gracias por estar aquí gracias por estar aquí con nosotros gracias por invitarnos de las pocas mujeres que un corte así tan es muy difícil es bien difícil pero qué bonita te ves muchas gracias porque apenas me estoy adecuando a él tengo poquito apenas en diciembre que entré a este look por un personaje que estoy haciendo ahorita en una serie y que la verdad estoy feliz porque es una chica que se fue a otro rango de los personajes que yo había venido interpretando últimamente y bueno estoy adecuándome a mi cotidianidad ya como mujer ahora pero cuando fuiste perdón cuando fuiste modelo nunca trajiste ese look porque era otra época ¿no? si era otra época y yo durante mucho tiempo fue el cabello hasta la cintura de hecho antes de empezar con esta serie que estoy haciendo ahora que es una chica mara que es del mundo estoy en la cárcel entonces es salvadoreña anda con con todo este pues contexto de las pandillas y de los tatuajes entonces era necesario para la producción que yo entrara en este look ¿no? y te fue difícil porque de repente te dicen te tienes que cortar dicen que es parte de la feminidad de una mujer tener una cabellera tan abundante ¿no? sí te fue difícil decir sí me costó debo decirlo que sí en diciembre que fue además yo estaba terminando otra serie que tenía el cabellazo largo de época en los 40, 50 se desarrolla esta historia que ahí la van a ver con Sandra Echeverría un personaje bien bonito que hice por allá y acabé el 4 de diciembre de grabar esa el 5 me rapan y el 6 arranqué con este otro personaje entonces sí fue un me parece que llegaba a mi casa y verte haciendo el monitor como de quién es ¿no? mira, muy chistoso porque como en este personaje que es la puma que hago si se llama el personaje llevo un tatuaje en la cara un 13 mientras tenía el tatuaje en la cara todo muy bien pero una vez que me quitaban el tatuaje era ¿dónde hay un gorro? por favor ¿dónde hay un gorro? porque no me podía como no me identificaba no me sentía yo y ahora hablándolo ayer en una entrevista les decía es que sentía que la gente me veía era como si me traspasara porque el cabello ciertamente te da una potencia en la feminidad que yo no había dimensionado hasta que ya no lo tuve entonces fue dije ¿dónde está? ¿dónde está esta esta afianzar con mi sentido femenino? que de pronto sentía que se me había ido con el cabello pero no como diría tu tía abuela ahorita me vas a decir la doña María Félix la guapesa ya se trae de nacimiento ¿no? y tú la traes en la percha en la percha no y otra frase que me encanta de María Félix es que la elegancia la traes en la planta de los pies y eso pues las que fuimos modelos yo fui un fracaso como modelo si no caminaba como hombre pero si eso es importantísimo la elegancia y como caminas y creo que es una cuestión integral ahora ya lo vivo tuve una transición como de reafianzar esto que decía la seguridad está dentro de uno y suena muy trillado pero es verdad una vez que tocas ese punto tan vulnerable y desde ahí hay un renacer o un conectar con tu confianza todo toma otra potencia afuera entonces así fue y ahorita ya mira hasta digo que vengan los calores porque a mí no me va a dar nada además se cortan las vibras dicen que cuando el cabello que vas guardando energía tú sabes mucho de eso entonces de repente la corta es como vida nueva renovada por eso uso peluca oye a mí pasa que nada más no me sale después cuéntanos a la película que vas a estrenar la película también viene una película ahorita esta serie que les llamaba de la puma y tal está ahí en Estados Unidos pero después viene en México en abril y vengo también en abril con Sacúdete las Penas que es una película también de época donde tengo el gusto de compartir el set ahí con Alejandro Calva Roberto Sosa wow está un elenco increíble está Melisa Barrera en el personaje también juvenil protagónico y es toda una metáfora de cómo a través del baile podemos romper con cualquier cosa que nos contenga para ser libres y vivir tu sueño es una cosa muy bonita es una ópera prima de Andrés Ibañez la filmamos en San Luis Potosí casi su mayor parte de la peli y bueno ahora llega a los cines esperemos que tenga un recibimiento hermoso como fue filmarla porque además esa época y la época siempre tiene una cosa maravillosa como actriz de interpretar porque los vestidos todo diversidad también María Carmen para ti siempre era como muy importante que te distinguieran por tu talento y que se te reconociera por tu talento y no por ser la sobrina nieta de María Félix ¿cómo manejas eso? ya ahora con mucho gozo ya ahora ya el miedo se calmó un poquito porque si tuve ya la oportunidad de interpretarla también con Roberto Sosa en Drone History por ahí hicimos un capítulo de María Bonita retratando una etapa de la vida de amor de Flaco de Oro y ella y entonces a partir de que llegó esa invitación todo tomó otra dimensión para mí hablar de la Félix porque porque ya había una carrera previa ya había yo hecho teatro ya venía de hacer cosas en cine y en tele pero hasta ese personaje que me dio como la oportunidad de encarnarla realmente y decir le voy a dar mi toque como actriz mi toque de María del Carmen Félix ¿no? me quitó como esta cosa solemne y lo hiciste espectacular claro sí la verdad que fue muy divertido además el formato lo permitió mucho porque como era esta cosa de comedia y Roberto me agarró de la mano y me dijo vamos juntitos así que no temas ¿no? y fue muy divertido entonces ahora cuando me lo nombran ya la verdad es que me relaja mucho el tema y si viene la oportunidad de hacerla en otra ocasión pues yo más que pues también eso María del Carmen muchísimas gracias por estar aquí estaremos siguiendo tu carrera como siempre que eres muy buena actriz nos encantan tus proyectos vamos a estar pendientes de esta película te esperamos pronto esta es tu casa quédense con nosotros bienvenidos a todos bienvenidos a todos y lo hemos puesto literal de cabeza esto de hablar recorriendo las calles para pagarle sus cuentas se ha puesto buenísimo llegamos con la señora Marta ¿cómo está? bienvenidos a todos bienvenidos a Coco Burger y al Club de Eva me parece perfecto porque aquí la especialidad es la hamburguesa me imagino la hamburguesa la hamburguesa las palitas las mateadas el agua de fruta ya la gente ya nos conoce por supuesto oigan pues el punto aquí es que ¿quieren hamburguesa? ¿tienen hambre? tienen hambre por supuesto entonces aquí ¿ya las probaste? no, no las he probado necesitamos una especial para gente especial como tú y como todos los que nos visitan y aquí los esperamos todos los días de 7 de la noche a 10 y media de la noche hamburguesa especial para gente tengo 4 Evas en el poro y un equipo de producción maravilloso Evas aquí está la hamburguesa ¿quieren una? por supuesto que ahí va para todas ustedes una para cada una ¡qué grandota! así es que ya lo saben señores desde San Andrés Totoltepec vamos a seguir pagando la cuenta porque Club de Eva está cerca de ustedes así es que regresamos al foro muchachas aquí les debo la hamburguesa ¡gracias Martín! gracias Martín ¡qué rico! muchísimas gracias Martín y me encantó que le echó ahí el comercial a Coco Burger la señora ella echó su comercial en San Andrés Totoltepec ¿no? oigan pero a mí sí se me antojó se me antojó tengo mucha hambre esta hora me da mucha hambre pero bueno es un gusto recibir a una joven promesa de lactación que nos acompaña de lunes a viernes en la exitosa serie Tres familias seguramente él no come hamburguesas él es Luis Carlos Muñoz ¡bravo! 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 estudiaste comunicación exacto estudié licenciatura en comunicación y relaciones públicas y ya llevas una larga carrera has hecho muchos proyectos exitosos antes de tres familias exacto empecé acá con corazón en condominio luego hice hacen el barro como en el cielo ahorita son las tres familias estuve en un programa con Alex Garza Fergay que se llamó conexión otro con Mariana Torres Alejandra Lascano que se llamó Código Tren estoy muy contento de estar acá y que me tomen en cuenta para diferentes proyectos ¿y cuál es el rol que más te gusta jugar? actuar me encanta actuar me encanta ser alguien que no soy pero digo tú me comprendes dentro de la actuación ¿te gusta el villano el bueno el no tan bueno? pues nunca he sido villano creo que tengo cara de bueno pero ahorita justo me está gustando que es el primer personaje que me dan ya de adulto siempre ha sido como el niño el chavo y ahora ya por fin di el paso a los personajes de adulto aunque te pongas bigote te ves bien chavito cuéntanos oye me lo quito chavito de niño no pegó yo te daría de villanazo pero me encantaría pues ya escúchenla productores por favor tienes cara de como que estás armando una bomba estás haciendo algo malo tienes toda la pila la energía eso es todo intensidad muy bien pues sí soy intensito desde chiquito ¿qué personaje haces en tres familias? en tres familias hago a Fredo que es hijo de Amaranta Ruiz que la hacen Sheila que amo trabajar con ella ha sido una sorpresa y una satisfacción de encontrar a una compañera que sea tan generosa y tan linda y tan me toca a mi camerino vamos a pasar la escena y eso jamás había pasado en la vida lo mismo le hago a Laura allí pero está en otro en otro camerino me encanta y bueno pues estoy ahí con Ingrid Martz con Espejel con Ulises de la Torre Rocío García somos muchos entonces no me gustaría que se me fuera nadie Fredo del Valle Fredo del Valle así es está muy divertido mi personaje para la gente que ve tres familias creo que bueno para mí en lo personal hacer comedia me encanta pero esta es un poco más tirada la farsa entonces en algún momento me costó un poco de trabajo atreverme o salirme de la zona de confort donde yo estaba pero los directores y los productores me ayudaron como a ir encontrando increíble se ve divertidísimo sí nos estamos divertiendo una pregunta ¿tú eres soltero casado o qué onda? yo mira mi sonrisa ay soltero soy soltero sí porque por elección o por resignación pues mira entre semana es por elección y los domingos por resignación es cierto los domingos son dificilones ay sí los domingos sí de repente se antoja uno amanecer escuchar escuchar ¿qué tal la cama que queda del otro lado tendidita tendidita y nada más cuando tenemos king size mi perro Mateo yo lo ando subiendo ahí pero mira pero entre semana eso está padrísima podrías acostar a tus anchas así en la cama roncar de lunes a viernes que tengo que estudiar club de Eva y preparar el programa el día siguiente que bueno que no tengo pareja porque diría oye o la tele o escribes o la lámpara o sea si somos como multitask exacto somos soltaros aquí sí oye pero yo también apoyo mucho a la gente que defiende mucho su matrimonio eso está padrísimo que tiene un compromiso y que a pesar de que vengan los baches y los malos momentos salen adelante y llevan un matrimonio de toda la vida como tus papás pero definitivamente creo que la pareja es tu mejor herramienta persona o maestro de vida con la pareja es con la que crees totalmente es mi estado ideal pero pues bueno ahorita estoy unos en mi vida oye pero si te gustaría casarte algún día sí me veo casado me veo casado no me veo con hijos pero sí me veo casado en algún momento de mi vida yo creo que también es muy importante tener las riendas de tu vida y seas soltero o casado si las tienes bien agarradas está perfecto y con que seas feliz está buenísimo hay que vivir el momento y novias prospectos algo pues fíjate que ahorita estoy como muy enfocado a otras familias que mucha gente dice yo estoy enfocado en mi trabajo ahorita pero realmente sí estoy como muy contento con lo que tengo y sí creo que una pareja no es algo que se tiene que tomar a la ligera creo que sí tienes que darles su tiempo y viajar juntos y conocerse entonces sí cuando estás dentro de un proyecto donde te avisan de tus llamados una noche antes pues está complicado sí estar con alguien pero bueno estoy muy contento ¿cuál es una cosa que yo te encantaría hacer? me encantaría hacer algo que me saque de mi zona de confort me encantaría como aprender algo que no sepa hacer para ser el personaje patinar gimnasta valer no sé lo que fuese me encantaría como también tocar estas plataformas que se están haciendo ahora como Netflix y como estas plataformas nuevas me encantaría llegar ahí hacer cine obviamente y siempre trabajando y dispuesto a todo eso muy bien muy bien pues eres una carrera muy padre la verdad es que te agradecemos muchísimo que estés aquí y que te veamos en la pantalla ya viene la segunda temporada también de tres familias debido al éxito y a que la gente lo pidió entonces se va a alargar este rollo ya empezamos a grabar hace como tres semanas fuimos a Acapulco a grabar el final de los primeros 100 capítulos que no se lo pueden perder va a estar padrísimo aparte echamos fiesta ya obviamente unos casi nos quedamos sin la soltería allá en Acapulco pero no regresamos todo bien y ahora empezamos hace tres semanas las grabaciones de las otras 100 capítulos y está buenísimo hay nuevos personajes hay nuevos actores las historias se van a ir entrelazando cada vez más se pone muy divertida la cosa entre las familias ay pues que divertido se te ve pleno y contento y apasionado estoy que maravilla se nota si no además se ve que vive el presente vives el momento y bueno Luis Carlos Muñoz yo te quiero agradecer por haber estado hoy aquí por hablar de la soltería por defenderla y por defender también la pareja cuando pase esto y bueno espero que te quedes aquí con nosotros pero viene nuestra querida Esmeralda estuvo allá en Chile en Villa del Mar estuvo representando México muchísimas gracias por haber estado hoy aquí y no se pierdan tres familias un saludo a los salteros y por ahí está el amor de mi vida por favor llámenme Luis Carlos Ma harto caso que estamos haciendo hoy aquí al aire mañana Esmeralda Ugalde ya estaremos completas las cebas y mañana miércoles tenemos una cita a las 12 del día no se les olvide porque hablaremos sobre las personas obsesivas así es que si conocen alguna obsesivo en el tema que sea no se pierdan el programa que nuestros especialistas nos dirán cómo ayudarlos y sacarlos adelante porque luego es horrible ser obsesivo si yo conozco varios hasta con la limpieza y bueno disfrutaremos de la presencia de Alex Ibarra y Raúl Bagaña siempre divertido gracias los esperamos mañana y por supuesto mi querida Alejandra Procunda gracias por acompañarnos hasta mañana y Raúl Bagaña